Los padres de una niña de 6 años internada en el hospital La Mascota producto de un ataque de perro Pitbull exigen al dueño de la mascota tomar medidas de seguridad porque según ellos sigue deambulando por las calles de Villa Libertada. Yeltsin Espinosa nos amplía. Con el 50% de su rostro desfigurado resultó una niña de 6 años al ser atacada por un perro de raza Pitbull cuando jugaba junto a unos vecinitos en uno de los andenes del barrio anexo a Villa Venezuela. Yo nunca me imaginé cuando yo era mi hija que tenía todo su rostro desbaratado. Tiene hoyos en esta parte de aquí, la de carro aquí. Desde aquí hasta aquí mi hija lo tiene abierto. Los dueños del perro aducen que el perro estaba echado y que mi hija junto con los demás niños que estaban jugando lo agredieron, le tiraron piedra y el perro se le tiró encima. No es verdad. Todos ellos son mis vecinos. Ellos son testigos del ataque cuando mi niña estaba jugando con los otros niños de aquí y el perro se le tiró encima a mi hija y la atacó sin razón ni motivo. El dueño se llama Edwin Lacayo, es mi vecino. En reiteradas ocasiones todos los vecinos le habíamos dicho amarrar al perro, no es bueno que ande suelto, no es bueno. Él ahora aduce después del ataque que lo dejaba amarrado antes de irse a trabajar, pero que no sabe quién se lo soltaba. Eso es una gran irresponsabilidad sabiendo él el tipo de raza que es ese animal. ¿Qué fue lo que le expuso el dueño de este perro? Que él está dispuesto a matar al perro. Con que maten al perro yo no resuelvo nada. Las lesiones psicológicas y físicas en mi hija están y son marcas para toda la vida. ¿Usted teme por el estado de salud a su niña? Claro que sí. Mi hijo de nueve años fue el que la sacó junto con mi vecina. Mi niño está súper traumado, mi hija no quiere venir a la casa porque ella dice que si ella viene este perro se la va a tirar encima, mi hijo igual. Pese a que se interpuso una denuncia, el proceso no ha sido ejecutado. En tanto los responsables del canino manifiestan apoyar a la niña en lo que necesite durante su atención médica. El perro está echado. Ya la segunda vez que ella vuelve, ella machucó al perro, el perro se volvió y la murió. El perro no tiene la culpa y mucho menos la niña, ¿verdad? Tenemos responsabilidades culpables por el perro, pero la responsabilidad de los padres es donde queda porque nosotros vivimos acá, ellos viven hasta allá. ¿Qué tiene que andar haciendo la niña hasta acá? Ellos dicen que en reiteradas ocasiones le vieron a ustedes que amarraron al perro. Pero es que es cierto, tienen todas las razones, pero el perro nunca había agredido absolutamente a nadie, no había sido agresivo con nadie. Bueno, ahora ya teniendo en cuenta la situación, lo que ha pasado, ¿qué es lo que ustedes piensan o piensan hacer con esto? ¿Qué ha pasado? Pues nosotros fuimos al hospital, mi cuñado y yo fuimos para saber sobre la salud de la niña, ellos no nos quieren decir lo que está pasando con la niña. Y hemos tenido que irnos por otras vías nosotros médicamente para saber qué es lo que está pasando con la niña. ¿Ustedes están en el momento de apoyar? Nosotros estamos concretamente que tenemos que apoyar porque no hay otra cosa más que buscarle solución a lo que ya pasó. La menor de edad fue intervenida quirúrgicamente y continúa su recuperación en un hospital de la capital. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinoza Reyes. Lamentable ver las imágenes de esta criatura que va a quedar con estas cicatrices toda una vida. Padres de familia, el llamado a cuidar a las criaturas, a ver a dónde están, siempre tienen que andar acompañados de un adulto. De igual manera, las personas dueñas de mascotas, por favor, hay que tener el doble de cuidado para evitar que sucedan desgracias como esta.